Les presentamos al body extender o extensor de cuerpo, un armazón robótica para aumentar los poderes humanos. El usuario entra en la máquina, se amarra y coloca sus brazos en los del robot. Agarre algo y el robot también lo agarrará, aunque 10 veces más fuerte. Este es el robot usable más complejo que existe. Y está diseñado para seguir los complejos movimientos del cuerpo humano y también para amplificar la fuerza del que lo opera. Los ingenieros de este robot creen que puede servir para ensamblar componentes de aviones o ser enviado a zonas de terremotos para rescatar sobrevivientes. Con cada brazo se puede levantar hasta 50 kilos, bastante más que lo que se levantaría sin esta máquina que bien podría enfrentarse al mismísimo Robocop.